¿Qué tal? Yo soy Cristina Zúñiga de ESPN Deportes, muchas gracias por estarme acompañando en este videoblog en el que te voy a platicar de la pelea del siglo. Bueno, así es como la han llamado, una de las mejores peleas que llama mucho la atención, hay mucho morbo incluido, además de muchísimo dinero. Así es la pelea de Manny Pacquiao contra Mayweather Jr., que será el 2 de mayo. Ellos ya empezaron sus entrenamientos, pero lo interesante es que lo están haciendo así como tipo película, como tipo hollywoodesca. ¿Por qué? Bueno, porque al parecer están copiando los entrenamientos de Rocky Balboa. ¿Te acuerdas de aquella película que hizo famosa? Sí, 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 que se hizo famosa, además de Tremendo Boxeador. Bueno, pues están imitando algunas de las escenas en las que Rocky Balboa entrena en esa película y quiero que las cheques. ¿Tú qué piensas? Fíjate que es interesante lo que está sucediendo y yo creo que ahorita cualquier cosa que haga cualquiera de los dos peleadores va a llamar mucho la atención y por supuesto que va a estar así en las redes sociales. Ellos han estado entrenando por su lado, esperemos que sea una pelea de box muy buena y que supere las expectativas que tenemos todos y que no nos vaya a salir un fiasco que nos estemos burlando o después quejando de ella. Así que ellos siguen entrenando y esperemos poder disfrutar de una excelente pelea el 2 de mayo en Las Vegas. Esos son Mayweather y Pacquiao, así que espero que lo hayas disfrutado. Muchas gracias por haber visto este videoblog. Tu amiga Cristina Zúñiga te manda un abrazo fuerte hasta donde estés. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.